Barcelona-Mónaco Va a poner la pelota en juego el Barcelona a la izquierda de sus imágenes Un Barcelona que juega con su bizarreta Ferrer, Guardiola, Koeman, Sergi, Vaquero, Weykochea, Stoikov, Laudru, Amor y Begiristein La gran noticia en el Nou Can ha sido la ausencia de Romario Romario no se viste así como tampoco Eusebio En cuanto al Mónaco juega con Nettori, Valery, Sonor, Petit, Dima, Puel, Klitschman, Jorkaev, Tiran, Sifo, Ikpeba El colegiado danés Kim Milton Nielsen va a dar comienzo el partido Una vez que se retiren algunos objetos que han caído Sobre todo Papels junto a la portería de Etori Como les decía, el segundo partido de esta Liga de Campeones En la que Barcelona y Mónaco en estos momentos a punto de iniciarlo Cuando el Mónaco llega a este encuentro con dos puntos tras su primera victoria En el partido frente al Esparta de Moscú El Barcelona con una tras el empate en el campo del Galatasaray en Estambul hace dos semanas Atención al señor Nielsen Va a dar comienzo el partido El Barcelona a la izquierda de sus imágenes El Mónaco a la derecha Tres cuartos de entrada en el Nou Can Cuando juega el Barcelona por medio de Amor Un Barcelona que juega con Ferrer y Sergi en los laterales, con Koeman en el centro Y con la gran novedad de Stoikov que hasta ahora había sido el delantero más sacrificado en los partidos de competición europea Juega el Mónaco, ese es el lateral izquierdo Sonor Para Ikfeba Intenta recuperar ahí Sifo Se ha llevado el belga a la pelota Sifo Juega para Thugan Irán con el libero Dimas El Mónaco en estos primeros instantes de partido Aguantando el balón sin arriesgar el equipo francés Cuando ha controlado Valégui Valégui para Klisman Ha enviado Klisman ese balón muy largo hacia Jorcaef No ha podido llegar Yuri Jorcaef Saque de banda para el Barcelona Ahí está Yuri Jorcaef Uno de los jóvenes valores del fútbol francés Un hombre que acaba de debutar en la selección absoluta Y ahí están Romario y Eusebio Los dos hombres Que ha dejado fuera de la convocatoria Johan Cruyff para este partido Es Sergi Toca Sergi para Koeman Le presiona Klisman El balón llega a poder de Zubizarreta El envío de Zubizarreta Hacia Stoico No ha podido controlar Stoico Saque de banda Para el Mónaco Fue la Thugan Thugan para Dimas El lanzamiento de Dimas Muy largo No llega a ningún jugador del Mónaco Es Koeman Quien inicia de nuevo esta jugada Ataque del Barcelona El envío de Koeman hacia Stoico Intentando ganar la espalda A Thugan Es Petit Quien ha echado el balón al suelo Petit para Sifo El jugador que llegó esta temporada del Torino Después de dos años en el fútbol italiano Ha recalado de nuevo en el fútbol francés Es Valégui Valégui para Klisman Klisman Segunda temporada en el Mónaco Después de haber estado tres años en el Inter A donde llegó del Stuttgart Ahí vemos de nuevo la falta Que hizo Puel Klot Puel El hombre Más veterano de los jugadores de campo Puesto que el más veterano del Mónaco Es el guardameta Etori Juega Koeman Para Ferrer Perdió Ferrer ante Sifo Saque de banda para el Barcelona El lanzamiento hacia Vaquero Ha cortado Turán Intercepta Koeman Ahí tienen al capitán del Barcelona De nuevo el diagonal de Koeman Buscando a Stoikov Ha cortado Valégui Hubo falta a Stoikov De Patri Valégui Es el número dos Del Mónaco Juega Stoikov Stoikov para Guardiola La presión de Puel sobre Guardiola Ahí está Ferrer El balón de Ferrer para Zubizarreta Zubizarreta para Sifo Y de nuevo el balón en poder del guardameta No acaba el Barcelona de coger el El control del partido Ante un Mónaco que está jugando Con cuatro hombres en línea En defensa Al que se añade Pirán El número nueve Están Valégui, Dimat, Petit y Sonor Al que se añade Tugan Por delante de ellos Puel Y Shifo Y Jorkaev Y adelante Ikfeba y Klinsmann Aunque estos dos también ayudan A la zona de medio campo Juega Valégui Klinsmann Que fue Klinsmann Le quitó el balón Laudrup Y Skumann Que juega con Sergi Guardiola Muy adelantada La defensa de los franceses Ahí todos los hombres prácticamente En esa zona del campo Es Amor Quien abre para Goicochea Hoy como extremo derecho Una dura entrada de Lixson A Goicochea Dejó seguir el Señor Nielsen Termina el balón de nuevo En poder de Koeman Y ahí va buscando Ahora A Vaquero Stoico La pared no llegó A Stoico Es Jorkaev Quien sale con el balón Deja para Klinsmann Le quitó Guardiola Está Stoico en fuera de juego De ahí que Guardiola Aguantase un poquito más Cortó Petit Stoico De nuevo Petit El defensa central Internacional francés Es el único titular En la selección francesa De este número 4 Petit De los que tiene el Monaco Juega de nuevo Valéry Valéry para Icpeba Punto a el Sergi El nigeriano Y finalmente El balón a córner El primer córner del partido Para el Monaco Víctor Icpeba Un joven jugador De 20 años Que llegó esta temporada Al Monaco Procedente del Lieja Belga Un jugador internacional Este número 11 Con Nigeria El primer córner Que va a lanzar Sifo Buscaba Tugan Klinsmann Es Koeman Quien ha sacado El balón en poder De Guardiola Estoico Frente a él Dima Estoico y Dima Ha entregado Estoico El balón a Puel Juega Sifo Sifo para Jorkaev Yuri Jorkaev Klinsmann y Koeman El balón para Vaquero Guardiola Guardiola juega Con Amor Hicieron un pequeño lío Ahí entre Amor Y Laudrup Ha sacado bien Laudrup Hacia Estoico El despeje de Dima Le llega Sergi Insiste el Barcelona De nuevo en su ataque Vaquero Ahí tienen a Estoico Vaquero para Guardiola Laudrup Hasta ahora Muy poquito ha entrado en juego Laudrup Tampoco Beguiristain Se esperan muy atrás Los franceses Observen Del Barcelona Tiene que abrir A las bandas Goicochea en la derecha Estoy con la izquierda Ha cortado Sonó Saque de banda Para el Barcelona Ahí tiene Alixsonó 31 años Cuando se lleva la pelota Sifo De momento es el Parece el jugador Que más está Controlando el partido Sifo Klisman Cambia a Klisman De nuevo hacia Sifo Evitó bien a Amor Sifo de nuevo Busca a Klisman Ha cortado Sergi No llegó ahora Jürgen Klisman A ese balón Que sacó Sergi Para el Laudrup Está jugando a buen ritmo En estos ya 7 minutos Y llevábamos del primer tiempo Con empate a 0 en el marcador Guardiola Para Goicochea Buen balón de Guardiola Para Goicochea Hacia el Laudrup Ha cortado Dima La acción más peligrosa En ataque del Barcelona Cuando Sonor Aguantó ahí bien el balón Aunque se lo ha entregado a Stoico Vaquero Continúa Vaquero De Guiristain Goicochea De nuevo en buena posición Tres hombres del Barcelona Está buscando Goicochea Ha despejado Tigan Valery Intenta llegar Jorka Es con Guardiola Ahí tenemos a Goicochea El autor de este último Juego de ataque del Barcelona Insiste Los azulgranas Es Sergi Estaban fuera de juego Estaban Vaquero y Koeman para Guardiola Vaquero Llegó antes Dima Ha jugado muy bien Fuera de juego El juez de línea Indicó Como antirreglamentaria La posición de Stoico O la de Vaquero Ahí está el señor Nielsen Colegiado de este encuentro Es Klinsmann quien controla Perdió ante Guardiola Sale Koeman Koeman Laudru Stoico Intentando profundizar Por esa banda izquierda Tigan frente a él El balón golpeó En Tigan Es el primer córner Para el Barcelona Esta es la jugada anterior Cuando estaban Stoico y Vaquero Fuera de juego Este primer córner Lo va a sacar Stoico Solo Vaquero Begiristain Y Gueycochea Estaban Dentro del área De nuevo Stoico Cortó Jorcaef Ahora el saque de banda Para el Barcelona Sifo y Laudrup Ha cortado Valegui Hacia Jorcaef Demasiado largo Es Sergi Guardiola Guardiola El error de Guardiola Lo aprovecha Klinsmann Ahí va Ikpeba Rapidísimo El nigeriano Ante Sergi Es córner Segundo córner Para el Mónaco Víctor Ikpeba 20 años Como les decía Internacional Por Nigeria Llegó esta temporada El Mónaco Procedente del Lieja La titularidad Ikpeba Hace que el brasileño Enrique Jugador que La temporada pasada Jugó mucho Y muy bien En el Mónaco Ahora está en el banquillo Y hoy ni siquiera vestido Ha despejado Guardiola El balón para Puel Chorcaef Quien corre Por ese balón El balón de Puel Para Zubizarreta Vale rápido En el contraataque El Barcelona Laudrup Estoico Vaquero Y Goicochea Hacia Vaquero Y hacia Estoico Lo vio bien ahí Petit Cuando juega Sifo El balón de Sifo Para Balegui Balegui Busca Klinsmann Muy largo Tampoco llega Sifo Y el balón Para el Barcelona En saque de banda En el centro En el centro está Beguiristain Hacia él Y va el balón Que ha cortado Petit De nuevo Estoico Ha golpeado En Balegui Y saca Yorcaef Para Tugan Buena jugada Ahora rompió Bien Estoico Por la banda Cortó Sergi De nuevo Sergi Recupera Yorcaef Yorcaef Para Sifo Jugando muy bien Hasta ahora El belga Existe Sifo Ante él Ferrer Acabó perdiendo Forzó tanto la jugada Que acabó perdiendo Y es Amor Quien juega Para la Uribe Hay espacios Hay rapidez Hay velocidad Hay desmarques Y el partido Está siendo muy bonito Ahora se había metido Estoico Está Muy pendiente El juez de línea De esas jugadas Entre Laudrup Y Estoico Cuando vuelve De nuevo El mona Con ataque Balegui Ha cortado Sergi Sergi Para Guardiola Laudrup De nuevo Guardiola Amor Juega Amor De nuevo Con Guardiola Vaquero Mientras Estoico Juega en la banda izquierda Y Goicochea En la derecha Es Vaquero El que intenta Incorporarse A sus balones En el centro Ha enviado Ferrer Hacia Goicochea Frente a él Petit Por todo El internacional Francés Y es Sifo Quien juega De nuevo Con Petit Klinsmann Ha habido Esa caída De Klinsmann Hace Guardiola No observó falta El señor Nilsen Juega al Barcelona Laudrup Ha cortado Jorcaev Hubo falta De Vaquero Mientras ha quedado Laudrup En el suelo Va a sacar Dimat Para Petit El hombre El hombre que juega Por delante De los centrales Tirán Tirán Hacia Iqpeba Iqpeba y Sergi Se mueve Se mueve el nigeriano Por una y otra banda El despeje de Sergi Se va afuera Saque de banda Para el Mónaco A punto de cumplirse El primer cuarto de hora De partido Sigue el 0 a 0 En el marcador En el Camp Nou Entre Barcelona y Mónaco Iqpeba de nuevo Intentaba Profundizar por esa banda Ha cortado Sergi El Jorcaev Tirán Tirán para Balegui El centro de Balegui Intenta llegar Sifo El remate de Sifo Para Zubizarreta Un saque rápido Hacia Laudrup Lo ha intentado parar Dimat Sacó Vaquero Y está Laudrup De nuevo con el balón Stoico en la banda Ahora vio mejor A Begiristain Begiristain Ha salvado Fenomenalmente bien Y el primer gol Del Barcelona A los 15 minutos Engañó ahora A Laudrup Estaba Stoico También en la banda Pero le acompañaba A Begiristain El 1 a 0 Para el Barcelona A los 15 minutos Gol de Begiristain La jugada Del contraataque Muy bien La llevó el Barcelona Una vez más Laudrup En las bandas Goicochea Stoico Habían allí Al fondo Stoico Pero el desmarque De Begiristain Ahora por el centro Rompió muy bien Laudrup Fenomenal el pase El Amago Y la salida De Etogui La salvó Muy bien Begiristain Ahí Y consiguió De esa manera El 1 a 0 Para el Barcelona Minuto 16 Ya del primer tiempo Primer gol del Barcelona En esta liga de campeones A cargo de Begiristain Cuando ha cortado Sergi El balón tocó en Guardiola Juega ya Zubizarreta Para Begiristain Guardiola Ha cortado Sifo Para Klinsmann La velocidad de Klinsmann Es un arma importante Lo mismo que la de Icpeba Para el Mónaco En cualquier caso Está saliendo muy rápido Y viene el Barcelona En los contragolpes Sobre todo Cuando ha cogido la posición Laudrup Tardón entrar un poquito En el partido Ahí está Laudrup de nuevo La coordinación Entre Laudrup Y Begiristain En esa zona Con Estoico Y Goicochea En las bandas Es muy importante Para el juego Ataque del Barça Juega Jorcaev Jorcaev Muy largo No llega Lixson Recupera El Barcelona Cuando vemos Ahí de nuevo El gol De Begiristain Conseguido En el minuto 15 De partido Ha cortado Sifo Se lleva Koeman Koeman Para Laudrup Ahora Fuera El juego Después La jugada De nuevo Al borde Entre el sí Y el no En esas Centésimas Daba la impresión Que ahora Estoico Arrancaba bien Sí Aquí se ve Que arranca bien Posición correcta El juez de línea Allá al fondo Una jugada Que se está repitiendo Una y otra vez En cualquier caso Ahora el error Del juez de línea En la apreciación De la Posición de Estoico Cuando salía la pelota De los pies De Laura Juega de nuevo El Barcelona Está jugando muy bien El Barça Coordinando bien Hasta el momento Su juego defensivo Con el ataque Ha cortado bien Ahí Lixono Un hombre que fue Internacional Nueve veces con Francia Y este es Klopp El guarda El guarda meta Dos instituciones En el Mónaco Y ahí está El señor Wenger Arsene Wenger El entrenador Del Mónaco Ruiz Desde el banquillo Mientras Berger Se han ido A la banda Para hacer Estas modificaciones En las que indicaba Me parece Que Tira Se adelantase un poquito Buscando a Begiristay En vez de jugar Espera tan atrás Ahora sí Se ha metido Laudru Se había metido Ahora Laudru En fuera de juego La defensa Adelantada Del Mónaco Va A crear Estas Ahí vemos A Laudru Cuando Vaquero juega De nuevo Para Laudru Que bien Está jugando El danés En este Encuentro Hasta el momento Goicochea Goicochea Primero Consono Y ahora Competit Cortó Petit Se lleva el balón Puel Hacia York Cae La pelota ha salido Saque de banda Favorable al Barcelona 20 minutos Del primer tiempo Gana el Barcelona Por 1 a 0 Desde el minuto 15 El gol de Begiristay Ha habido falta De Sonor A Goicochea Va a sacar Koeman Vaquero Vaquero Ha caído muchísimo papel En el campo Se ha levantado Un viento El despeje de Petit Sifo Para Yorkaev De nuevo Sifo Perseguido Por Amor El balón De Sifo Hacia Iqpeba Por Tolaudru Tigán Valegui Ha sido Sergi Begiristayn Y el balón Lo echa al suelo Vaquero Vaquero y Begiristayn Amor Guardiola Juega con Koeman El balón para Amor Amor Ha cortado Petit Recupera Ferrer Para el Barcelona A jugar el Barcelona Ahí viene Romario Hoy Viendo el Poikov Ha arrancado en posición correcta Volvió a romper la posición De fuera del juego Y el balón fuera El segundo córner Del Barcelona La velocidad En estas acciones Es lo que está rompiendo La defensa Del Mónaco Que ve como Tigán y Petit Los dos teóricos Marcadores centrales No cuentan nombres O los tienen muy atrás Que son Laudrup Y Begiristayn Y el libero Dima Normalmente siempre Le pillan a contrapié Taca ya Estoico Hacia Vaquero A punto de Torri De marcar En su propia portería Se teja de Torri Que ha sido objeto De falta En el salto De Vaquero Pero el mismo Estuvo a punto De meter el balón En su portería Ahí lo vemos De nuevo Como se le va Ahí el balón Y el mismo Ahí A punto de Empujarlo Hacia su portería Laudrup Ha cortado Valegui Salió Salió muy bien Chorcaef Chorcaef Hacia Klinsmann Corta Ferrer Continúa Ferrer Ahora fue Tigan Se lleva Guardiola Está jugando muy rápido El Barcelona Tocando Inmediatamente el balón Desmarcándose rapidísimo De ahí que es muy difícil Y casi siempre llegan tarde Los jugadores del Mónaco Fiel Fiel para Tigan Dima Mónaco Es quien para el partido Como ven ustedes aquí Y es Dima El que ha enviado Para Jorcaef Cortó Sergi Para Laudrup Vaquero Vaquero Amor Cortó Petit De nuevo inicia la jugada Ataque el Barcelona En Guardiola Vaquero Deja para Koeman Ha cortado Sono Sifo 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 con Klinsmann El disparo De Klinsmann Lo rechazó Zubizarreta Duro disparo De Klinsmann No muy colocado Pero sí muy duro Es el primer disparo Con peligro Del Mónaco Minuto 24 Es el tercer córner Para el Mónaco Sifo al lanzamiento Cortó Guardiola El balón para Sono De nuevo Sifo Sonor Busca Klinsmann Es la opción En el juego aéreo Fundamental del Mónaco El alemán Jürgen Klinsmann Pero ahí dejan Muchísimos espacios Para los contraataques Del Barcelona Laudrup Stoikov Cortó ahora Valegui Continúa Valegui Ikpeba El mismo Se fue al suelo Muy bonito ahí La acción de Sergi Que sacó ese balón De tacón Se va afianzando Poco a poco Este joven jugador De 21 años Que debutó Oficialmente Vamos En un partido Oficial con el Barça Hace dos semanas En Estambul Y que parece Que se va haciendo Un hueco En la primera plantilla Profesional del Barça Juega Stoikov Muy bien Para Laudrup Le acompañan Beguiristein Y Vaquero Continúa Laudrup Vaquero Que bien le abrió el hueco Beguiristein Beguiristein Y el segundo El segundo Del Barcelona De nuevo La jugada Entre Laudrup Vaquero Y Beguiristein A los 26 minutos El 2 a 0 Para el Barcelona Segundo gol De Beguiristein De nuevo La jugada La inició Laudrup Ahí como se la lleva Beguiristein Salva la salida De Etogui Y el 2 a 0 Para el Barcelona Que le va ahí La pelota A Vaquero Y que bien la pica Aitor Beguiristein Por encima Del veterano Jean-Li Guetogui Este hombre fue el portero De la selección francesa En el Mundial de España En el año 82 Jean-Li Guetogui Que ha jugado ya más De 500 partidos Con el Monaco El equipo de toda su vida El 2 a 0 Para el Barcelona Consecuencia lógica Del fenomenal partido Que está haciendo Hasta el momento El campeón De Liga Española La defensa zonal Del Mónaco Está siendo rota Una y otra vez Por la velocidad De los movimientos De Stoico Y Goicochea En las bandas Y sobre todo En los controles En el medio campo Que hace Laudrup De Beguistain Y Vaquero Que son los artísticos De descolocar A esta defensa en línea Y también el Barcelona O a Romario jugando Y esta posibilidad Para otras ocasiones Ahí está jugando Amor Para Goicochea Goicochea Quiso enviar A Laudrup Cortó Dima Y el balón De Koeman Estaba saliendo Laudrup Estaba de espaldas Al juego Laudrup Estaba metido No suelto No estaba demasiado claro En cualquier caso El juego de línea Levantó la bandera Lógicamente ahí En el medio Se ve a Laudrup Como está regresando Ajeno a la jugada Porque el balón iba Hacia la banda También es posible Que estuviera Stoico Juega Sifo Amor Intenta estar cerca De Sifo Klinsmann Así lo Dima Quien despejó Recupera el Barcelona Que está haciendo Unos 30 Que ha hecho Unos 30 minutos Espléndidos Hasta el momento 30 minutos Desde el primer tiempo Dos goles a cero Gana el Barcelona Al Mónaco Levanto de Sifo Recupera Petit Para el Mónaco Ha dejado Ixpeba Para Klinsmann Le quedó el balón A Klinsmann Lo recuperó muy bien El despeje De Amor Aquí corren Vaquero Y Dima Juega Dima Con Valerí Valerí Klinsmann Piel Piel para Sifo De nuevo De nuevo De nuevo Piel Confió Sonor Llegó antes Goicochea Controla el balón Sifo Están muy estáticos Los hombres de arriba Chorcaev Chorcaev Para Puel Ixpeba Guardiola Llega con Beguiristain Beguiristain Busca a Laudrup Guardiola Abre Para Amor De nuevo Guardiola Estoico No va a llegar ahora El viento Había pasado la primera Estaba en posición correcta Ahora Pero tal vez Laudrup pensó Que se iba a señalar Un nuevo fuera de juego Ahora estaba En posición correcta Puesto que se había quedado Petit Klinsmann Oiga para Jorcaev Sifo Intenta recomponer Las formas El Mónaco Que había empezado Bastante bien Jugando de tú a tú Al Barcelona Cuando ha habido falta No había fuera de juego De Ixpeba Falta clara De Ferrer Pero antes había señalado Fuera de juego De Ixpeba Estamos en el minuto 33 Del primer tiempo Sigue ganando Dos a cero El Barcelona Laudrup Que el bonito lo había hecho Y hubo falta Y tarjeta amarilla Para Dimas Primera tarjeta Del partido En cualquier caso Fran Dimas No podrá jugar El siguiente Puesto que esta es la segunda Tarjeta En esta temporada En la Copa de Europa Va a sacar Koeman Juega con Guardiola Guardiola para Goicochea Ha sido Ixpeba Tocó el último El saque de banda Corresponde al Barcelona Víctor es Ixpeba Víctor Ixpeba Amor Hizo falta Sifo La falta de Vicenzo Sifo 27 años Primera temporada En el Mónaco Hombre que ha sido 68 veces Internacional con Bélgica Juega Laudrup Que le costó Como 10 minutos Entrar en el partido Pero vaya 25 que lleva Desde entonces Petit Para Ixpeba Ixpeba y Ferrer Continúa el nigeriano Ha jugado muy bien ahora Envío Sergi a córner Es el cuarto Para el Mónaco Dos ha lanzado El Barcelona Ustedes 35 minutos Del primer tiempo Sigue ganando Dos a cero El Barcelona El lanzamiento de Sifo Klinsmann El remate de Klinsmann Llegó muy amortiguado A las manos De Subizarreta Cuando juega Stoico Cambia la posición De Beguiristain Han intercambiado Sus puestos ahora De nuevo se desmarcan Stoico Vilaudrup Hacia ellos va el balón No llegó Sonor Y Goycochea Quien disparó Pudo haber falta De Stoico a Sonor Aunque se queja Stoico Cuando juega Sifo Para Tigan El despeje de Ferrer Saque de banda Para el Mónaco El remate de cabeza Anterior de Klinsmann Que paró Zubizarreta Jogapetí Para Dima Chorkaev Muy poco en juego Luri Chorkaev Qué bonito ahora El cambio que ha hecho Hacia Balegui Estupendos los dos Cortó Sergi El quinto córner Del Mónaco Fenomenal el pase De Jorkaev La carrera de Balegui Y el corte de Sergi Es el quinto saque De esquina Para el Mónaco Va a lanzar Una vez más Sifo Cinco hombres Del Mónaco Dentro del área Y el remate De nuevo Desviado A córner De Iqfeba Sexto córner Del Mónaco Va a ser Petit Ahora quien lance El despeje De Guardiola El balón Para Püel Koeman Figan Klisman El que ha abierto Para Uteba Se le fue El balón Y el saque De nuevo Y la sanción Del Olimpique De Marsella Le situó En la Copa De Europa Cuando ya había sido Realizado el sorteo En la Copa De la UEFA Donde debía haber jugado La primera eliminatoria Frente al Tenerife Mónaco Que Para llegar A Juega De nuevo El Mónaco Es Dima Dima para Tigran Klisman De nuevo Tigran Balegui Yorkaev Ha aplicado la ley De la ventaja El árbitro ahora Esa falta que le hicieron A Yorkaev Atención al lanzamiento De la falta Va a hacer una vez más Sifo Tenta sacar provecho De Su mejor Su mejores condiciones En el juego aéreo El Mónaco Se adelantó bien ahí Subizarreta Juega Juega Amor Amor Para Goicochea Ha cortado Puel Está teniendo un nombre difícil De superar Goicochea Como es Lixono 31 años Fue internacional con Francia En nueve ocasiones Nacido en la isla de Guadalupe Klisman El balón de Klisman Lo despejó Sergi Saque de banda De nuevo para El Mónaco Klisman Klisman y Koeman Frente a frente Ha cortado Laudrup El balón para Dima Dima para Balegui Estaba pidiendo Jorcaef Tigán Difícil salir de ahí A Tigán Y el que ha enviado fuera Ha sido Guardiola Aunque ha tocado Un jugador francés Y el saque de banda Favorable al Barcelona 41 minutos Del primer tiempo Sigue ganando el Barcelona Por 2 a 0 Los dos goles De Beguiristán Ha tocado Vaquero Stoikov El balón lo sigue De Beguiristán Llegó Petit Y el tori El que ha sacado para Dima Duel Dima Ha cortado Ferrer Amor Se anticipó a Sifo Dima De nuevo Sifo Sifo Klisman Cortó a Amor Jorcaef Ha llevado muy bien ahí Yuri Jorcaef Se abre para Balegui Salvó bien a Stoikov Klisman y Ferrer Y el disparo Lo ha golpeado muy mal Víctor Ixqueva En este su primer partido En casa de la Liga de Campeones Guardiola Guardiola para Koeman Koeman Vaquero Guardiola Laudrup Le desmarca de nuevo Beguiristán Continúa Laudrup Ha cortado Petit Bajo Amor Bien para Goicochea La devolución Llegó ante Setogui Cuando le devolvió Goicochea El balón a Amor Sanlí que Torín 35 años El guardameta del Mónaco Donde que ha jugado más de 500 partidos ya En la portería Monegasca Fuegan Fuegan Valegui Primer tiempo Primer tiempo A punto de cumplirse el minuto 45 Como ven ahí Correspondiente a la primera parte Solga Stoikov Para Sergi Ahí no llega ningún jugador del Barcelona Ese balón que había enviado Sergi Lo ha cortado Petit Que ha superado el minuto 45 Yorcaev Yorcaev Para Valegui Por Toro Sergi Y final del primer tiempo 45 minutos y medio Ha durado Esta primera parte A la que hemos llegado Con el resultado De dos goles a cero Para el Barcelona Un Barcelona Que tuvo Unos 30 minutos Esplendible Va a entrar Llegó Mñaco Un centrocampista De 25 años Que ha sido una vez internacional Con Francia Con el dorsal número 12 Por Lilian Tugan Como estaba jugando el Barcelona hoy Y de ahí Que el entrenador Haya decidido Dar entrada A un centrocampista Más ofensivo Como es Mñaco El Barcelona ahora No observamos ningún cambio Entre los hombres Que han salido Le veíamos al autor De los dos goles Aitor Beguiristain No hay cambios En el Barça Cuando como nos confirma Quique Guas No hay cambios En el Barça Así pues Los mismos hombres Que iniciaron el partido En el Barcelona Van a jugar Este segundo tiempo El Mónaco Como les decía Esta es su sexta participación En la Copa de Europa Ya que solo ha ganado Cinco títulos franceses Las temporadas 61-63 78-82 Y al Spartak de Moscú En el primer partido En su campo Ya saben Que el otro partido Del grupo Es Spartak de Moscú Galatasaray De ese Y del Werder Bremen Anderlecht Ya saben En el programa De la Liga de Campeones Que comenzará A las 11 de la noche En la 2 De Televisión Española Podrán ustedes ver Los resúmenes Los amplios resúmenes De los dos partidos De ahí que para aquellos aficionados Que les guste verlos Sin conocer el resultado Vamos a mantener El resultado Del partido Que ya ha finalizado Sin comunicarles El resultado Del partido Que ya ha finalizado De Spartak de Moscú Frente a Galatasaray Jugado en Moscú Esta tarde Con la diferencia horaria Con Moscú Se les ha permitido Adelantar dos horas El comienzo del partido Ahí ten a Romario Viendo el partido Desde la grada El Barça que gana Por 2 a 0 Vamos a ver Cómo se Desarrolla Este segundo tiempo Si el Barcelona Mantiene el nivel De juego Que ha exhibido En la primera parte Y también la actitud De un Monaco Que Con dos puntos En el primer partido Tampoco tiene Demasiado que perder Ahí está Ikeba Extraordinario ahora El nigeriano Ha cortado Kuma En balón para Dima Dima y Sifo Continúa el libero Dima Balón para Klisman Pero se lo ha entregado A Guardiola Ahí es donde El Barcelona Rompe al Monaco Con las salidas rápidas En los contragolpes Va a intentar llegar Stoikov Tiene mucha ventaja De Torín No le ha dado tiempo Ahora A mandar bien El balón A Laudru Cuando juega ya Ñaco La primera intervención Del recién incorporado Ñaco Juega para Petit Los tres hombres De campo De Barcelona Van a hacer Todos los hombres De campo de Barcelona Van a hacer ejercicio De calentamiento Cuando Klisman Acaba de efectuar El primer disparo De este segundo tiempo De momento El Monaco No ha creado Ninguna sola Clara ocasión De gol Si ha Rematado Tanto Klisman Como Iqpeba Pero sin Demasiados problemas Para Zubizarreta Con la salida De Ñaco Ahora pasa a jugar Casi un 4-4-2 El Monaco Con Valerí Dima Petit Sonor Los cuatro hombres De defensa Ñaco Puel Jorkae Fisifo En el medio campo Klisman Eichpeba En ataque Cuando veis La falta favorable Al Barcelona Juega Begiristain Vaquero Con Guardiola Guardiola Para Laudrup Intenta estar Jorkaev Ahora cerca De Laudrup Se lleva El balón Ñaco Ñaco Para Jorkaev Klisman Klisman Para Valerí Ñaco Ñaco Para Petit Sifo El balón de Sifo Busca Valerí Valerí Estoico El saque de banda Es favorable Al Barcelona Ha jugado rápido Estoico Para Zubizarreta Koeman Ahora con Sifo Siempre Amor Intenta estar Cerca de Sifo Y el Barcelona Como ven que espera En su campo Cuando Jorkaev Ha jugado Para Icteba De nuevo Jorkaev Jorkaev Hacia Klisman Y Sergi El que Ha enviado A córner Ante la salida De Zubizarreta El despeje Apurado Pero finalmente Bueno de Sergi A ver lo ven Como le quitó El balón a Zubizarreta Es el primer Corner Del segundo Tiempo Para el Mónaco Lo va a sacar De nuevo Sifo Ha tocado Zubizarreta Y ha salvado Amor Bajo los palos El remate Lo salvó Amor Bajo los palos Insiste El Mónaco El balón De nuevo Hacia Sifo En Sifo Golpea la pelota Y el saque De puerta Pero A los seis minutos Ha tenido esta oportunidad El Mónaco El balón que sacó Amor Bajo los palos Lo vamos a ver de nuevo Toca Zubizarreta Y Amor Salva Bajo los palos Ha sido la oportunidad Más clara de gol Del Mónaco En todo lo que llevamos De partido Cuando juega de nuevo El Barcelona Y Cochea Ha cambiado su puesto Ahora con Stoico Tendo las dificultades De superar A Sonor Ha sacado Zubizarreta Para Sergi Se han cambiado La posición Stoico Y Error Ahora de Koeman Jorcaef Jorcaef Para Icteba Icteba A las nubes Nueva oportunidad Del Mónaco Que está llegando Parece Atravesar por dificultades Ahora defensivas El Barcelona En un minuto Ha tenido Dos oportunidades El Mónaco Vamos a ver de nuevo La primera La que salvó Bajo los palos Las dos veces Para Dima Dima Cambia Hacia Sonor Petit Juega Petit Coñaco Deja para Sifo Piel Piel Hacia Jorcaef Ha enviado Fuera Sergi Saque de banda Para el Mónaco Jorcaef Valerí El balón Para Begristain Sergi Guardiola Ha sacado muy bien Ahí el Barcelona Amor Para Laudru Apertura De Laudru A Ferrer Portó Petit Cuando Ferrer Quiso devolver A Laudru Jorcaef Ahora ha sido Vaquero El que interceptó El pase Y es Amor Quien controla Para Sergi Guardiola Amor Ha habido falta De Piel A Amor Ahí vemos de nuevo La falta De Piel A Amor Que va a sacar Koeman Salido con más decisión El Mónaco En este segundo tiempo Que el Barcelona Un Barcelona más conservador Con esa ventaja De dos goles a cero Cuando sacó Muy bien ahí Guardiola Cortó Diman Ahora es Goico Echea Y envió Fuera Valeri A sacar Sergi De nuevo Goicochea Y Valeri Sergi Para Begiristain Goicochea Y Begiristain Laudrup Quiso jugar Laudrup Con Vaquero El balón de Vaquero Para Ikpeba Ikpeba Yorcaef 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 Yipeba Error del nigeriano Saca la pelota Nuevo el Barcelona Laudrup Laudrup Para Amor Ferrer De nuevo Amor Stoikov Hacia Begiristain Demasiado largo Atajó Etori Diez minutos y medio Del segundo tiempo Sigue el dos a cero Fable al Barcelona Juega el Mónaco En ataque Ikpeba Petit El balón hacia Yorcaef Ventaja de Sergi De nuevo Yorcaef Valeri Que viene Estar subiendo El lateral derecho Del Mónaco Ferrer El balón no ha salido Por la línea De fondo Y el saque de banda Que hace ya Sifo Para Sonor Sifo Ha cortado Ferrer El balón de nuevo Para Valeri Tocó Klinsmann Sifo El despeje De Amor Y Petit Que se ha anticipado A Stoikov Algunos problemas El Barcelona Ahora Está atravesando Los Peores momentos Del partido En estos Comienzos Del segundo tiempo Ante un Mónaco Que está dominando Y controlando El juego En estos instantes De la misma manera Que le costó Un poquito Entrar en el partido El Barcelona Parece que en este Segundo tiempo Le está ocurriendo Lo mismo Aunque ha grabado De nuevo De Gristein Con posibilidades Llegó ante Setori Xorcaef Y Sergi La pelota No ha salido Juega Sergi Con Koeman Guardiola Guardiola Para Amor El Stoikov El Stoikov Ante Sonor Ha cortado Dima Era más fácil Parece Stoikov Romper por la banda izquierda Que por la derecha Y en el caso De Guicochea Prácticamente es la misma Dificultades Se está encontrando Ante Valery Que ante Sonor Ha habido falta De Petit No está muy de acuerdo Petit Indicando que el Stoikov Se ha dejado caer David indicó la falta Vamos a ver si se aprecia La verdad es que aquí Parece que Stoikov Se deja caer Si tuviese falta Si tuviese contacto Por parte de Petit Ahora hay falta De Guicochea A Jorcaef Suri Jorcaef 25 años La cuarta temporada De Jorcaef En el Mónaco Un centrocampista Muy goleador En este momento Jorcaef El máximo goleador De la liga francesa Con 12 goles Ha devuelto La paleta al Barcelona Juega ya Petit Hacia Sifo Sonor Ferrer Ferrer juega con Ha habido falta De Sonor Y tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Para Sonor Mientras vemos de nuevo La falta Creo que aquí Si hubo falta De Ferrer a Sifo Mientras Nadal Es el hombre Que está preparado Para entrar En el terreno de juego El primer cambio Del Barcelona Va a entrar Nadal Vamos a ver En lugar de quién Cuando juega Sergi Cortó Valeri Klisman Con Jorcaef Valeri Hacia Icteba Cortó Ferrer Pergi para Guardiola Amor Stoico De Gristain De Gristain A los 15 minutos En la primera del Barcelona En este segundo tiempo Cuando juega de nuevo De Gristain Con Lauro Guardiola para Vaquero Amor Se le fue el balón Y Vaquero El que ha enviado Para Goico Echea Muy largo El mismo perdió el balón En el autopase Y ahora Laudru El que lo ha enviado Fuera Va a entrar Nadal Por Begristain Autor de los dos goles Por el autor de los dos goles En el partido El público Que despide Con esta cariñosa ovación A Begristain Autor de los dos goles En el partido de hoy En el minuto 17 De este segundo tiempo Entra Nadal En el terreno de juego Juega de nuevo el Mónaco Es Petit Un cambio Cada equipo ha realizado ya Cuando llevamos 17 minutos Del segundo tiempo Sigue el 2 a 0 Favorable el Barcelona Puyel Mallorca es De nuevo Puyel Se ha llevado la pelota Sergi Para Guardiola Laudru Laudru Juega con Goico Echea De nuevo Laudru Muy bonito Lo hizo Laudru No había pitado Había aplicado la ley De la ventaja El árbitro Aunque yo creo que Los jugadores del Barcelona Se quedaron parados Porque el árbitro Se quedó viendo Que le ocurría A Laudru Ahí El balón que Laudru Pasa entre las piernas De Valery La falta Y aunque Goico Echea Siguió Daba la impresión De que no lo hacía Con mucha confianza Pensando que el árbitro Había señalado la falta Según sesiones del propio Johan Cruyff Nadal va a salir Con la única Y estrecha Y difícil misión De marcar a Jorcaev Cuando Ikeba Intentaba llegar A ese balón Ahí está Stoico Stoico y Petit Calvo El Defensa central El internacional Petit Uno de los Nombre Del que En el fútbol francés Se dice Que será el futuro Hombre libre De la selección francesa Manuel Petit De 23 años Número 4 Cuando juega Guardiola Guardiola para Stoico El error de Stoico La verdad es que El Barcelona En estos lúmenes Del Spartak Galatasaray Y del Werder Bremen Anderlecht Los partidos Que se juegan Además de este En esta jornada Puesto que La semana anterior Se adelantó El Milano Puerto Es Nadal Nadal Para Goicochea Goicochea Y Valery Despejó Petit Recupera Amor Para el Barcelona Guardiola Guardiola De nuevo Para Goicochea El Barça Ahora juega Parado Y tan solo Algunas acciones Del Audi Yorcaef Yorcaef Para Valery Cambia Valery Para Sifo Ante el amor Sifo Hacia Yorcaef Cortó Sergi Y ahí está Laudru de Nación Ahora ya no hay nadie Que se desmarque Como lo hacían En la primera parte Nadal 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 Para Amor Sale Ferrer Ferrer de nuevo Para Amor Guardiola Cambió bien Ahora Guardiola Para Goicochea El balón De Goicochea Lo ha parado Lo ha cortado Dima Nadal De nuevo Dima Y después Fue el quien controla Klisman Dejó pasar el balón Y se le fue Acá ya Sergi Se adelantó Valery A Nadal Klisman Klisman Para Ikeba Muy bonito el balón Ikeba y Ferrer Continúa Ikeba Ha salvado Sergi El disparo De Ikeba Y a punto estuvo De evitar que la pelota Se le diera por el lateral El público le agradece A Sergi Su esfuerzo Por intentar Evitar Que la pelota saliese Favorable A los franceses En el saldo Que de banda Ahora El saque Favorece al Barcelona Y va a sacar Sergi Mientras ahí vemos A Salinas A Iván Y a Ike Estebarán Haciendo ejercicios Es el calentamiento Juega vaquero Para Goicochea El balón de Goicochea Se lo ha entregado Añaco Sifo Sifo Juega Sifo Con Petit Petit para Sonor Juega antes Ferrer Estoico y Ferrer Lo lleva finalmente El balón amor Guardiola Ahora Ha sacado bien El Barcelona La posibilidad Del contraataque A punto Estuvo de perder Nadal Pero observen Como el propio Barcelona Se para Ha habido Falta ahora La jugada Está parada No vale Esta jugada Que están siguiendo Ñaco Y Sergi Está anulada La jugada Increíble Como siguen Aquí no se ha enterado Nadie No se había enterado Nadie Que esta jugada Estaba anulada Por esta falta De Ñaco A Guardiola Es falta favorable Al Barcelona Cuando se va a cumplir El minuto Veinticinco Se cumple ya Del segundo tiempo Sigue el mismo marcador Dos a cero Favorable al Barcelona Ha tocado ya Sergi Para Koeman Jorcaez Y Koeman Que le hizo falta Balón para el Mónaco La verdad Tiene muy poco Que ver Este segundo tiempo Con la extraordinaria Primera mitad Que hemos visto Va a haber un cambio En el Mónaco Va a entrar Simba Parece que se va a retirar Jorcaez Y va a entrar Simba Simba Por Jorcaez Simba El jugador Que llegó al Mónaco Procedente del Paris Saint-Germain Delantero Ahí está Simba Amara Simba Después de Siete temporadas En el Paris Saint-Germain Ha recalado esta En el Mónaco Simba jugó algunos minutos El pasado año Con el Paris Saint-Germain Frente al Real Madrid Juega Nadal Nadal para Koeman El balón de Koeman A Goico Echea Guardiola La entrada en falta Fue de Puel No controla Laudu Y Sonor El que ha enviado Para Icpeba El balón de Zubizarreta Lo ha cortado Ñaco Klinsmann Hacia Simba Y va ese balón Que saca ya Nadal Nadal para Goico Echea Vaquero Ya no va nadie del Barcelona Con los apoyos Hacia arriba no va nadie Todos esperan el balón atrás De ahí que intentas arriesgar Un poco ahora Josemar y Vaquero En esta acción Va a sacar Koeman Hacia Nadal Ha cortado Sonor Ñaco Ñaco para Simba Ya ha habido falta ahora De Stoikov a Simba Klinsmann y Koeman El balón para Ferrer Estamos en el minuto 28 Del segundo tiempo Todo sigue con el 2 a 0 Favorable al Barcelona Y ahí corren Klinsmann E Icpeba Estaba yo creo que fuera de juego Icpeba cuando recibió ese balón De Klinsmann Sacó Ferrer El balón para Laudu Laudu Nadal Nadal Ha jugado bien ahí Para Amor Un poco forzado Pero llegó bien la pelota Amor El Stoikov El Stoikov Con Guardiola Vaquero Nadal De nuevo Guardiola Vaquero Amor De nuevo Vaquero Que le devuelve Es difícil Le llegaba ese balón Amor Para el control A punto estuvo Tal vez era arriesgar mucho Intentar tirar según venía Pero lo que intentó Tampoco era fácil Ha cortado Sergi Oiga Koeman Con Nadal Ahí le falta esa velocidad Con la que salía el Barcelona En el primer tiempo Y ahora para el juego Para el partido De ahí que le esté resultando Más complicado El Stoikov Llega al balón El Stoikov para Amor Y Orko Petit De nuevo Sifo Le quitó el balón Sergi Se lo lleva Guardiola Guardiola con Goico Echea Barcelona que había profundizado Sobre todo por la banda izquierda Con el primer tiempo Ahora ni por la derecha Ni por la izquierda En estos momentos Diman El que envía para Icpeba El piso viene el balón Ferrer Ferrer y Stoikov Ya ha habido falta Falta de piel Cuando se cumple el minuto 30 De este segundo tiempo Sigue el 2 a 0 Favorable al Barcelona Fuman y Stoikov Preparados para el lanzamiento De la falta Mientras Jean-Luc Keteri Está situando a los Cuatro hombres Los cinco que están formando La barrera Vamos a ver quién lanza Si Fuman o Stoikov Fuman Sentó por el palo De la barrera Sorprender Y cuando vemos No lo consigue Reacción no viene Tori La verdad es que el disparo Tampoco iba demasiado fuerte Le dio tiempo Al portero Cambiar su posición Ha sacado bien Nadal Y para el Laudrup Guardiola Guardiola Nadal dejó pasar Para Goitochea De nuevo Nadal Koeman Sergi Sergi juega con Laudrup Desmarca Amor Que bien lo ha visto Laudrup Amor Ha parado De nuevo Tuvo que ser Laudrup El que levantase El juego El que levantase un poquito El partido Pero tiró mal Más que mal Tiro muy flojo Amor Juega Sifo Sifo para Balegui Hacia Klinsmann Se adelantó una vez más Ferrer a Simba El estoico Y Guardiola El que hace un despeje Más que un pase Porque ahí no había nadie Del Barcelona Que bien Balegui Duel 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 Sifo Petit Petit de nuevo Para Balegui Y ahí busca Ahí que va Simba Simba Que balón Ha tenido Simba A los 33 minutos Que balón Ha tenido ahí Simba La oportunidad para el Mónaco Minuto 33 La tuvo Simba Tienen a Mara Simba Lo vamos a ver Ahí Cómo se lleva Antena Dal Y elevó demasiado la pelota Ante Zubizarreta Es la tercera oportunidad Que ha tenido el Mónaco En este segundo tiempo Esta que vemos repetida De Simba Cuando ha cortado Dima Ese balón al que intentaba llegar Vaquero Juega Ñaco Va a salir Ibar En el lugar de Guardiola Sifo Deja para Klinsmann Ferrer Sergi Juega con Nadal Valery Se adelantó A Goicochea Sergi Ñaco Tuel Y ahí está Laudrup Intentando Pero Es muy difícil también Para un hombre como Laudrup A pesar de su calidad Si no hay Jugadores que le acompañen Que se desmarquen Que busquen los espacios Que él crea Y ahí que a veces Tenga que aguantar el balón Otras veces también es porque Se meten en fuera de juego Este es el caso de ahora Estoy contestado en el juego de juego Juega Ñaco Ñaco para Sifo Klinsmann Hacia Simba Ha cortado Nadal Laudrup De nuevo para Nadal El balón que se va Fuera de banda Favorable al Mónaco Y le están pidiendo el cambio Para que entre Iván Por Guardiola En el Barcelona Iván Con el versal Número 12 Segundo cambio En el Barcelona Por Guardiola Ahí se va Guardiola Minuto 35 Del segundo tiempo Con el 2 a 0 Favorable al Barcelona Y ha entrado Iván Petit El que juega Muy largo Demasiado Hacia Icpeba El balón termina En poder De Zubizarreta Ha estado un poco lento Pero estuvo bien Koeman Un poco lento Simba Y rápido Y viene Koeman Amor El balón se va Por la línea de fondo Saque de puerta Nuevo la acción De Simba Que salvó Koeman Por sola jugada Él solo Lo acompañaban Klisman E Icpeba Pero prefirió El disparo Simba Estamos a 8 minutos Del final Sigue ganando El Barcelona Por 2 a 0 Al Mónaco En este segundo partido De la Liga de Campeones Ya saben que la competición Se interrumpe Hasta el mes de marzo El tercer partido Lo jugará el Barcelona En el estadio Luznik Y de Moscú Frente al Esparta Mientras que el Mónaco Recibirá Al Galatasaray Por el Gastoico Laudru Ha dejado ahí Para Sergi Iván Primera intervención De Iván En el balón A córner Primer córner Del Barcelona En este segundo tiempo Lanzó dos En el primero El lanzamiento de Iván Que golpeó En Pepi Ya saben que hoy Se está jugando También en Bremen Verde Bremen Anderleus Correspondiente Al grupo B Ya se ha jugado La semana pasada El Milano Oporto Ganó el Milán 3 a 0 Jugando saca Stoico Jocó Ettori El balón Para Goico Echea Directamente Juega Y que también Correspondiente Al grupo Se ha jugado Esta tarde En Moscú Ya que los partidos De Moscú Se juegan A las 6 de la tarde Por la española Entre el Esparta Y el Galatasaray El Esparta Galatasaray Y Berder Bremen Anderleus A partir de las 11 de la noche En la 2 Va a sacar Nadal El Cochea Sergi Vaquero Amor Amor Para Iván Laudrup Y en la banda Stoico Ha entrado mucho mejor Stoico Por la banda izquierda Que por la derecha En ese segundo tiempo Y Sergi Que ha adelantado Ligeramente su posición Puesto que Nadal Se ha colocado Casi como lateral izquierda Si porque Sergi Se preocupa ahora De Stifu El balón Para Goico Echea El Cochea Hacia Laudrup Despejó Petit Dimah Sacó Dimah Para Añaco Adelantó Vaquero Sergi Sergi juega con amor Iván 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 Koeman Koeman Para Ferrer Ferrer El único hombre Que le da velocidad A Barcelona Stoico Hacia Laudrup Laudrup De balón Estuvo a punto De cabecear Laudrup Le devolvieron Un buen pase A Laudrup Lo que él La costumbra hacer Una y otra vez Al fin le llegó Uno bueno a él Pero No llegó A cabecear La oportunidad Del Barcelona En el minuto 40 Cuando Sonor Le ha hecho falta A Stoico No había oído Por el gesto Que hace Que el árbitro Me ha señalado La falta Estamos en los cinco Últimos minutos Ya de partido Con el 2 a 0 Favorable al Barcelona Que va A conseguir La primera victoria En la liga de campeones El Barcelona Se va a colocar Con tres puntos Dos partidos Jugados Tres puntos Dos goles a favor Ninguno en contra Mientras que el Mónaco Se queda con los dos puntos De la primera jornada Con su victoria Frente al Esparta De Moscú Con cuatro goles a favor Y tres en contra Según está el marcador Ahora Sergi Nadal Nadal para Amor Amor Ñaco Dimar Klinsman Klinsman y Koeman Hay falta de Klinsman Indica El señor Nilsen El colegiado danés Que está dirigiendo El partido Oiga ya Koeman Hacia Goicochea Ha saltado con él Valegui Dima Sifo y Sergi Naco El balón que le llega A Iván Está avanzada De juego Estoico Que no llegaba Al balón El juez del INI Indicó La posición Antirreglamentaria De Estoico Y juega ya Sonor Para Petty A Klinsman Cortó Nadal El balón para Amor Amor Estoico Petty Frente a él Estoico El cambio Hacia Goicochea Le apoya Sergi Se ha forzado El córner Goicochea Segundo del Barcelona En este segundo tiempo Dos también lanzó En el primero Minuto 43 Dos para el final Del partido Otro El propio Goicochea Es quien saca el córner No llega Nadal El balón para Estoico Iván Iván para Laudrus Ha adelantado Sifo Sergi Goicochea Goicochea Para Laudrus Que lo ha hecho Casi todo bien hoy Ha captado Piel Y de nuevo Corrner Tercero Están Goicochea Y Laudrus Preparados para el lanzamiento Laudrus Goicochea Penalti Ya ha señalado El penalti El señor Nilsen Estaba encima de la jugada Estaba encima de la jugada El señor Nilsen Minuto 44 Penalti A Goicochea Vamos a ver ahí La jugada Se adelanta el balón Y Valery Le derriba La falta es clara El colegiado Ahí lo vamos a ver de nuevo Como llega antes al balón Se lo adelanta Y le derriba Valery El penalti es claro Que va a tirar Koeman Ahí va Koeman Y lo ha parado Etorí Lo desvió Etorí La verdad es que tiró Bastante flojo Koeman El balón a córner Lo ha desviado Etorí Ahí lo vemos Afortunadamente para el Barcelona No es importante De cara al marcador A la victoria Esperemos que no le haga falta El gol Porque a igualdad de puntos Está la diferencia de goles Y luego el equipo Que más goles marque Esa es la manera En que se da la clasificación final Del grupo Primero por supuesto Que los que más puntos tienen La igualdad de puntos La diferencia de goles Y si hay igualdad En la diferencia de goles El equipo que gole Más goles haya marcado De momento el Barcelona Se va con esta victoria Dos goles a cero Ante el Mónaco Les recuerdo que hasta marzo No volverá La competición europea La Liga de Campeones Hasta el mes de marzo Cuando el Barcelona Viaje a Moscú Para enfrentarse En el Luzniki De Moscú Al Esparta Tres puntos Se va el Barcelona Está muy bien situado De cara A la ronda final De esta Liga de Campeones Que como digo Hasta el mes de marzo Se para Ahí vemos de nuevo El lanzamiento de Koeman Un lanzamiento flojo Que adivinó Y luego Desvió Ettori El balón a córner Los dos goles De Begristain Finalmente El triunfo del Barça Nada más Señoras y señores Que ustedes lo hayan disfrutado Barcelona 2 Mónaco 0